Y vamos con otro caso, ¿ah? Esto ya, la verdad, es que parece toda una novela trágica, ¿no? Lo que está ocurriendo al interior de la familia de la congresista Rosely Amuruz, quien, como sabemos, es integrante de la actual mesa directiva del Congreso. Bueno, hay pues toda una disputa entre los hermanos de la tercera vicepresidenta del Congreso porque hasta la notaría donde se estaban haciendo los papeles por las propiedades de su padre, ¿no? Fallecido el año pasado, pues ha sido denunciada. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas gestiones, en medio de todos estos trámites, aparecieron dos jóvenes, hijos extramatrimoniales del señor Roger Amuruz. Y bueno, ellos también están exigiendo parte de la herencia. Por supuesto, la notaría dijo, yo no puedo actuar en este momento. Y bueno, finalmente también ha salido demandada. Vamos a ver el informe de nuestra compañera Romina Rosy. Lima, la capital de nuestro hermoso Perú, una ciudad llena de tradiciones. Ella viste de rosa. Baila. Posa para las fotos y tiene una casa de playa. No en Malibú, pero sí en Miami. A escasos metros del cálido mar de Florida, Estados Unidos. Y también con piscina. Un departamento dentro de un condominio, valorizado en casi un millón trescientos mil dólares. Su papi, el mismo que aportó ciento diez mil soles para su campaña, se lo heredó. Así como a dos de sus hermanos que ahora ella y su familia parecen no querer reconocer. La viuda de Roger Amuru y madre de Roseli hizo en esta notaría un trámite de sucesión intestada para repartir la herencia que dejó el ex parlamentario. Hay un plazo, estableciendo un plazo ahí que lo afija la ley, que es de quince días. Para que cualquier persona que se sienta con derecho pueda oponerse a la sucesión. Sin embargo, el trámite no se pudo realizar. Con este documento, el notario público Alejandro Nido en su despacho. Miguel Alencastre Pérez, gerente general de CTC Cusco, canal donde Alejandro Soto tenía su programa de entrevistas, entró a trabajar en el despacho del ahora presidente del Congreso, como asesor dos, y se mantuvo en el cargo por una. Este lunes, en el Congreso, Soto no se dejó ver. Es que parece que con esta nueva directiva hay muchas cosas debajo de la mesa.